Hoy se realizó el primer debate entre los candidatos mejor conocidos a la Alcaldía de San Diego. Participaron los concejales David Álvarez y Kevin Faulkner, así como Maika Aguirre. Ellos seleccionaron preguntas de algunos miembros del público para luego discutir de forma individual cómo mejorarían la economía, educación y la calidad de vida de San Diego.